El Congreso General Constituyente reunido en San Miguel del Tucumán fue afianzando la idea de que la autoridad provenía de la soberanía de los pueblos de las provincias. Los diputados se entusiasmaron en la perspectiva de centralizar el poder y poco a poco las provincias comenzaron a aceptar que todo pasaba por Tucumán. Los diputados nombraron a Juan Martín de Poirredón como director supremo del Estado y fue la primera vez en las provincias unidas del Río de la Plata que el poder ejecutivo fue ejercido por un hombre nombrado a través de la soberanía de los pueblos.